Samsung ya ha arreglado los fallos técnicos que presentaba su nuevo teléfono móvil con pantalla plegable Galaxy Fold, cuya pantalla mostraba grietas e incluso roturas cuando se retiraba su plástico protector, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento. Samsung ha estado dos meses rediseñando el dispositivo para solucionar varios problemas de diseño detectados por la prensa internacional que probó el dispositivo. La compañía tuvo que posponer la fecha de lanzamiento del Galaxy Fold días antes del evento, organizado el pasado 26 de abril. Ahora, de acuerdo con Bloomberg, Samsung ha concluido este rediseño y ha extendido la película protectora por toda la pantalla para cubrirla por completo, de tal forma que desemboque los bordes de la misma y sea imposible despegarla con la mano, según confirman las personas que han tenido acceso a la última versión del diseño. De momento, la compañía no ha dado una nueva fecha de lanzamiento para el Galaxy Fold, aunque se encuentra dando los últimos pasos para producir una versión comercial del dispositivo rediseñado y pronto comenzará a enviar componentes como la pantalla y batería a sus fábricas en Vietnam.